¡Ándale! 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 ¡Sí! ¡Pero te olvidar! ¡Por tus queridos! ¡Y ahora te supe dar! ¡Socó el herido! ¡Oh, oh! Así me dejas Sabiendo que mañana picas tu nombre al altar Llorarás, llorarás por tu camino Si yo sé que es a ti el que llego No podrás ser feliz tu recuerdo Es por mí, conociste el amor Me pido, quien te dé olvidar Por tus queridos, Dios te da Solo querido, así me dejas Sabiendo que mañana irás tu nombre al altar Llorarás, llorarás por tu camino Si yo sé que es a ti el que llego No podrás ser feliz tu recuerdo Es por mí, conociste el amor Sí, 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 el amor Gracias por ver el video.